Nosotros aconsejamos que como sabemos que son seres vivos, son seres sintientes y que sufren tanto el frío como nosotros y el hambre como nosotros, pero que cuando bajan las temperaturas en el inverno somos de comer más. Bueno, los animales exactamente lo mismo. Entonces lo que tienen que tener es tener recaudo que si el animal duerme adentro de casa, cuando lo sacamos a hacer sus necesidades tenemos que controlar que en el patio no haya esas gatillas que se hacen tipo cristales, puntitas de hielo, que los lastiman, les lastiman las almohadillas, se les perfora la almohadilla. Entonces tenemos que tener control en eso, si salen a jugar los perros a nuestro patio. Si el perro vive en el patio y tiene obviamente una cucha, también hay que controlarlo. Se pide que por favor ya no, porque esto es un maltrato, no tengan los animales atados, no pueden empezar a entrar en movimiento para entrar en calor, no pueden estar atados, eso es un maltrato. Entonces el que lo tiene atado, a ver, que por lo menos lo resguarde, si no que lo entre a casa, estas son muy bajas temperaturas. Y se está diciendo que se puede llegar a 20 grados bajo cero. Es una tortura para el animal. El animal puede tranquilamente soportar 7 grados bajo cero, pero ya desde ahí empezamos con las complicaciones en los animales y con problemas de posible hipotermia y de congelamiento, porque varios inviernos nos pasa que aparecen animales congelados. Entonces seamos un poquito respetuosos de otras vidas y empecemos a cuidarlo. Controlemos que si tiene cucha, que la cucha esté seca. Levantémoslas con unos palets, con unos ladrillos, levántenlas del piso para que la humedad misma de la tierra no perfore en la cucha, porque el animal obviamente que no va a querer entrar. Pongan en mantas, las mantas hay que lavarlas, hay que secarlas. Como las medias cuando juegan los chicos que salen a jugar a hacer muñecos de nieve y que vienen con las botas, con las medias, los pantalones mojados y que hay que cambiarlo varias veces al día. Bueno, la manta del animal también. El agua, el agua hay que controlar porque se congela. No hay que poner agua caliente porque se congela más rápido. Es agua templada. Entonces hay que cambiar, limpiar el bebedero todos los días y controlar varias veces al día porque se hace la capa de hielo. El animal obviamente tiene sed, va a querer rascar, va a romper el hielo y se puede tragar esas astillas que a veces es hielo duro y se lastiman. Entonces, y tenemos que reforzar la comida en cantidad y calidad porque el animal está bajo, hay muchos grados bajo cero. Otra, tenemos que ir al veterinario, hacerle poner todas las vacunas, estar a dos de la perrera, en la parte de invierno saltan un montón de enfermedades. Entonces, tener el calendario de vacunas al día, estar desparasitado del animal. O sea, todo esto lo tenemos que prever. Y cuando lo saquemos a hacer la actividad física, que no hay que cortarla porque los animales necesitan esto, tenemos que sacarlo en el momento que haga menos frío y un ratito. Si lo hacíamos una hora, hagámoslo 20 minutos. Lo podemos hacer varias veces al día o una vez, pero el animal tiene que salir. Pero obviamente siempre con el control de las almohadillas. Y otro dato para los gatos, cuando vamos a poner en marcha de iniciar nuestro día laboral y salimos de casa, ponemos en marcha el auto, primero es tocar un bocinazo. ¿Por qué? Porque los gatos, que son los pequeños, cuando tienen el calor del motor, ellos buscan ese refugio ahí. Entonces, en las noches, cuando todo el mundo llega y estaciona el auto, los gatos empiezan a buscar estos refugios y se meten en el motor de los autos. Entonces, es bueno que al día siguiente, porque están cansados de pasar tanto frío, o hambre, de todos los peligros de vivir en la calle, entonces se quedan dormidos profundamente. A la mañana, un bocinazo antes de prender el motor. Eso es importante. Son todos tips que es para invierno, ¿no? Y, a ver, el que encuentre en una tormenta o haga mucho frío, si puede ayudar a un animal que está en situación de calle, o un perro comunitario, y lo puede entrar esa noche, que por favor sea empático y le salve la vida, porque ese animal, si no puede morir congelado esa noche en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!